La Verdu abrió sus puertas. Por el lugar más grande, más moderno y mucho más espacio, más comodidad y más lujoso. Más lujoso y una calle más transitada. Teníamos otras cosas en mente también y bueno, se dio todo, de un día para el otro se dio todo. 11 años que estábamos allá. Nunca esperamos de haberlo movido, pero bueno, decidimos cambiar y de un día para otro se nos fue la mano, me parece. Bueno, destacamos cuando ingresamos, cómo estaban ubicados, lo que es la estructura también, la infraestructura del lugar. Sí, 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 quisimos armar algo, pero totalmente cómodo, más moderno y quedó demasiado bien, demasiado bien quedó. ¿Con cuántas sucursales cuentan? Contamos con cuatro sucursales, inclusive Casa Central, que está por Italia, que era de mi papá, el más viejo de todos, conocida. Bueno, y esta creo que hoy es la más moderna de todas, es esta hoy. Hoy en día es la más. Bueno, el speech lo dice, ¿no? Somos la tercera generación de pura calidad. Exactamente, por mi abuelo, mi papá y ahora nosotros. Pero sí, sí, toda la vida, toda la vida es verdulero. Bueno, nos decías que había poca mercadería, pero nosotros decíamos, ¿cómo poca? No, hay mucha. No, bueno, porque abrimos tempranito, hoy venimos a 7 y media a acomodar y aunque no crea, viene gente, viene gente, la gente nos ve luz, ve abierto y viene, se pasa y bueno, cada rato estamos reponiendo, viste, por la visibilidad, tenemos que estar reponiendo más continuamente que allá, pero sí, sí, se vende, se vende mucho. ¿Fue clave entonces lo que ha sido el traslado? Sí, 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 muy clave. Fue lo que nos faltaba, fue... ¿La mercadería? Todo de Santa Fe. Todo de Santa Fe, el mercado de abasto de Santa Fe, viene todo de ahí y viajamos dos veces por semana, luna y jueves, para tener martes y viernes todo fresco. En general siempre tenemos fresco y lindo, pero sería lo más fresco es martes y viernes. ¿Qué es lo que más está saliendo últimamente? Y sale un poco de todo, pero lo que más sale hoy es la mandarina. Estamos en la época. Estamos en la época, la gente lleva mandarina y ve eso, mirá que esa mandarina criolla es lo mejor que hay. Pero sale un poco de todo, la gente viene y ve todo y ve. Sale un poco de todo, sale mucha verdura, hoy salió mucha aceca y espinata. Y hace fresquito, la gente hace un poquito más cosas hervidas. El tema son los colores también, ¿no? Sí, sí, es que esa es la idea de tener un poco de... Y todo perlijito, parejito. Arroba Verdu en Instagram. Bien. En Facebook también. Y muchos premios ahí por Instagram. Ah, bien. Y los horarios de acá son de 8 a 1. Estamos hasta la 1 acá. Y a la tarde de 4 a 8 y media.